Buenas noches, Estrellita Castro. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Se va a ser. Me decía yo, Estrellita, que ya es correr, ¿eh? Caramba. ¿Cuánto ha corrido usted en su vida? Yo he corrido, yo creo que demasiado de la cuenta, porque ya sabe que ya otras veces te lo he dicho, he traspasado las fronteras unas 20 veces, ¿verdad? Ya está bien, ¿no? ¿Y cuál es el secreto de su eterna juventud, de esas fuerzas, de esas ganas de vivir que tiene usted? No, eso es que usted me vea así. Yo la veo así, evidentemente la veo así. Bueno, porque yo se lo agradezco con toda mi alma. Con unas fuerzas grandes. O sea, que Dios ha puesto un poquito la mano sobre mí y yo se lo agradezco. ¿A qué no se acuerda, Estrellita, a qué no se acuerda cuando estrenó mi jaca? Sí, que me acuerdo, yo lo creo. Vamos a ver. El año 33. ¿Dónde? En el cine Coliseum. Efectivamente. Que era teatro entonces, con la orquesta de... La orquesta de... A mí sí me acuerdo. Vamos a ver si se acuerda. Mientras usted se acuerda o no, yo voy a invitar a nuestros espectadores para que llamen por teléfono y le hagan las preguntas que quieren a usted en el caso de que usted quiera contestarlas. ¿Tiene algún inconveniente? Ah, yo ninguno. Pues entonces vamos allá. No lo que usted me manda. El número de teléfono es ese, 711-9846 de Madrid. Estrellita, ya ha pasado tiempo desde entonces, ¿eh? Ya lo creo. ¿Cuántos corazones habrá roto el rizo característico de Estrellita Castro? Uy, eso mucho. Ahora sí ni más lejos tengo dos pretendientes ya. ¿Qué me dice, hombre? ¿Qué me dice? No me diga... Digo y con panes. Lo que pasa es que yo no quiero nadie. Que así es como tienen que ser los pretendientes, con dinerito. Hombre, eso es mejor, porque como están los tiempos, yo mío, hay que aprovechar el asunto. Estrellita, ¿a quién se le ocurrió la idea de poner ahí, de plantar ahí ese rizo? Pues a mi madre, que como no quería nada más que cantar y bailar, yo le dije, tú me llevas a mí a la feria, con tres años, pero me pones un rizo aquí. Me lo pegó con jabón y ahí está papilla. ¿Y cuántos años lleva usted de rizo? ¡Uh! ¿Años? ¡Ay, que ya me está preguntando los años que tengo! No, 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 ni mucho menos. Pues nada, yo tengo, ahora mismo, de verdad, yo sé que me van a decir que tengo mucho más, pero a mí no me importa. Yo voy a cumplir 74 años, que ya está bien, porque no soy muy fea, de manera que ya está bien. ¿Y quién se atreverá a decirle que tiene usted más años? Que 74 son, 74, ¿eh? Dicen que tengo 68, 69, 90. No me digan. Digo, creo que más va, mientras que yo pueda cantar Maricruz y Rocío, en mi jaca. Pero canta usted todavía. Hombre, yo que se canto con un grillo. Estrellita, ¿hay alguien por ahí en alguna parte de España que quiere preguntarle algo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted dirá? Estrellita, ¿por qué no le dan la oportunidad? Anda. ¿Qué oportunidad? De cantar otra vez. Hola. ¿Qué por qué no me dan la oportunidad? Yo cuento que me llame y estoy cantando. Vale, escuque el teléfono. ¿Qué por qué no le dan otra oportunidad de cantar de nuevo? Pero usted canta todavía. Claro que canto, lo que pasa es que, por lo menos yo trabajo ahora, ya sabe José Mario lo que me ha pasado. Sí, lo sé. Y es una temporada grande que no hago nada por ese asunto. Pero ahora mismo, si ni más lejos, tengo un contrato que por favor me han mandado de Sevilla, que es un gran representante, para ir a la feria de Sevilla a trabajar. Habrá que decir seguramente a nuestros espectadores, sin meternos en ese tema, porque se han quedado un poco así, que una de las personas a las que más quería en este mundo, Estrellita, pues, la abandonó, murió hace unos cuantos días, y la ha afectado terriblemente, esa Estrellita. Muchísimo. ¿Estrellita es apodo o es nombre real? No, es mi nombre natural, de pila. Nací debajo de la girarda. Estoy bautizada en el sagrario de la catedral. Nací en la calle Mateo Jago, hacía que estoy bautizada debajito de la girarda, y recreada en el barrio de Santa Cruz y en la plaza de Santa Marta. Casi nada, no ha dicho usted nada. Vamos a ver qué alguien quiere preguntar. Buenas noches. Buenas noches. Usted dirá, usted dirá. Eh, Estrellita, ¿sabe usted quién fue Matusalén? Pero bueno. ¿Qué me pregunta a mí esta mujer? Yo no entiendo de eso. Pero bueno. Ay, Dios mío. Pero ¿ha visto usted? ¿Ha visto usted? Osuma de mí, de mi arma. Caramba, caramba. Es una parada. ¿Cuántas canciones? Si yo a los 15 años no sabía leer ni escribir, me ha sabido que le haces yo. ¿Cuántas canciones habrá grabado usted en estos años que lleva? No, grabaciones he hecho muchísimas y continúo haciéndolas, ¿verdad? Y eso que he dicho antes, perdóname, continuaré esta conversación ahora. De este señor yo sé quién era, ¿verdad? Pero es que yo lo he dicho para que la gente se distraiga un poquito, que le hace falta. Claro. Yo llevo cantando y de canciones en el mundo entero, más de 4 o 6 mil grabaciones, que ya es decir. Y te lo puedo demostrar. Cuando quiera, que tengo unas ganas de que vengas a mi casa un día. Hombre, encantado. Tengo así de cajas de vino, pero no me dolios de vino. De disco. Ah, ¿de vino o de disco? De disco, de disco de pizarra. Ah, hombre. Y ahora sale... ¿De los antiguos? De aquellos de... De los que se parten, de los buenos. De los buenos. De los que vi una reconstrucción. No de los de plástico de ahora. No, no, no. De aquellos. De esos de fetén, de fetén. Los que había que cantar mucho y dar la cara. Que es lo que hacía yo, como hago ahora. No como otras. Y no me tenés aquí mucho de la cajosa adentro porque yo estaba... Digo yo, digo yo que no como otras. Bueno, eso ya cada cual que se... Vamos a ver qué tiene que preguntarnos a alguien. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Había por ahí una llamada, ¿no? ¿Sí? Sí, había, pero no hay. Bueno. ¿Sí hay o no hay? No hay, no hay. José María, ¿usted me da permiso? Hombre. Por lo menos hace un poquito de propaganda de mi disco, hombre. Está usted en su casa. Muchas gracias. Es que ya la próxima semana seguramente sale una reconstrucción técnica que no ha salido nunca, de mí o de un mía, de todas las canciones, de todas las películas que he hecho. Desde... Desde que yo empecé, cuando tenía 14 años. Desde que hice Rosario y la Cortijera, que ya tenía 18 años. Desde hace 60 años van a salir los discos. Sí, señor. Pero bueno. Sale ahora, con todas las reconstrucciones técnicas, una maravilla. Estrella, porque he podido conseguirlos todos, ¿verdad? Pues en Londres, poquito a poquito, en Nuevo Lloro, un chico que fija de turista me lo ha conseguido, ¿verdad? Estrella, ¿a qué no sabe usted quiénes eran Perelló y Mostaza? Y aquí sí que no quiero echarle una trampa, ¿eh? Una trampa ni mucho menos. Perelló y Mostaza eran, pues, los autores de La Jaca, de Échale guindas al pavo, de Los Piconeros, de La Falsa Armonea, de Vargas Heredia, todos creaciones mías, que yo las he mandado a otras compañeras para que se las cantaran en otras películas. De Antonio Vargas, me ha hablado usted. De Antonio Vargas Heredia, sí. A El Flor de la Raza, Calé. Calé. Callo, Mimber de tu Manu y de tu Boca al Claver. Dicho. Eso es. ¿Cuántas grabaciones ha lanzado Estrellita Castro? ¿Cuántas hay en el mundo de Mijaca? De Mijaca, pues, se han hecho 26 grabaciones. 26 grabaciones. Y de María de la O, 25, 24. Y de Maricurus habrán hecho unas 20. Vamos a ver que tiene alguien algo que preguntar. Buenas noches. Estrellita. ¿Qué, hija? Mira, me llamo Montserrat. Sí. Y quería decirte, quería felicitarte esta noche porque estás muy guapa. Muchas gracias, mi alma. Mira, qué bonito. Y quería decirte cuántas veces te has enamorado en tu vida. Uy, yo me he enamorado muchas veces, pero de mi arte más que de nada. De mi arte me he estado siempre enamorada. Y de mi familia mucho más. Porque no se me ha encantado para que comieran todo. Por eso te digo bastante. Es verdad que su primer contrato fue por mil pesetas. ¿Tres duros? Mi primer contrato fue por tres duros. ¿Qué me dice, hombre, por tres duros? En Sevilla. En el Salón Novedad de Sevilla. Tres duros. Pero bueno. En aquella época era mucho dinero, hombre. Tres duros, por ya. Yo ya lo creo, tres duros. Y de tres duros me pasaron ochenta pesetas. Y de ochenta pesetas me pasaron en aquella época a doscientas pesetas diarias. Que ya es decir. ¿Qué era un dinero? Así mi padre, que estaba muy malito, podía yo darle los balones de oxígeno. Porque estaba asmático. Balón de oxígeno. Le daba los cigarrillos de oxígeno. Y en fin, todo lo que hacía falta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo de los cigarrillos de oxígeno? ¿Qué es eso? ¿Los cigarrillos de oxígeno? De oxígeno, sí. ¿Cigarrillos de oxígeno? Sí, sí. Para el asma. Habían balones de oxígeno a los lados. Y luego había unos cigarrillos, unos cigarrillos, que le llamaban en los estancos de oxígeno, que lo fumaba. O sea, que era una cosa que no era tabaco. Según decía mi padre. Yo no he fumado en mi vida. Y cuando he estrenado ojos verdes, he fumado. Así que fíjate. ¿Nunca ha fumado usted? En la vida he fumado. ¿Por qué? Porque no me ha gustado nunca.